Protesta de Eduardo McKenzie a la Universidad de Winchester Ustedes, señores directivos de la Universidad de Winchester, insultan la inteligencia de los estudiantes de Merton College y de la ciudadanía de Oxford cuando les hacen creer que el presidente Gustavo Petro, a diferencia de su predecesor Iván Duque, está más interesado en proteger a las comunidades respetuosas de la ley de Colombia que matara a insurgentes armados. ¿Proteger las comunidades? Durante los nueve meses del gobierno de Gustavo Petro, las bandas criminales y el crimen organizado que él quiere absorber, en eso consiste la paz total, han cometido 33 masacres que han dejado a 105 víctimas entre muertos y heridos. Desde el comienzo del gobierno de Petro, los secuestros se han incrementado en un 103%, según cifras del mismo Ministerio de Defensa de Colombia. También 82 personas, sobre todo policías y militares, han sido víctimas de minas antipersonales. Asimismo, 87 niños han sido reclutados por las bandas criminales y 20 niños fueron asesinados. Por otra parte, falta por resolver 256 denuncias por asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, con cifras espantosas. Estas fueron dadas durante un debate parlamentario este 26 de abril. Por Miguel Polo, miembro de la Cámara de Representantes. Son cifras que demuestran el derrumbe de la seguridad y de la paz en Colombia. Esas mismas bandas cometieron al menos 85 masacres en Colombia en 2020, donde 292 líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados perdieron la vida. Las tomas violentas de tierras, los secuestros y desplazamientos forzados de población civil, más de 12.000 personas en 2022, continúan en 2023. Ello ocurre porque las órdenes del gobierno de Petro a la Fuerza Pública es no intervenir. En consecuencia, militares y policías son desarmados, torturados y secuestrados por organizaciones armadas en varios departamentos, pues no pueden responder ni defenderse contra los ataques armados. Ello ocurrió por ejemplo en los pozos Caquetá el 2 de marzo pasado, cuando 79 policías y varios trabajadores de una empresa petrolera fueron desarmados, torturados y secuestrados durante 34 horas por narco guerrilleros disfrazados de guardia campesina. Esos atacantes se llevaron a los cautivos en un camión y anunciaron que los iban a degollar a todos, como habían hecho con el policía Ricardo Arley Monroy Prieto, a quien dejaron tirado en un potrero agonizando durante horas sin auxilio médico hasta que murió. Gustavo Petro admitió ser el responsable de esa atrocidad por no haber dado la orden a otra unidad de la Fuerza Pública de ir a ayudar a los secuestrados. Petro disculpó a su ministro interior, quien declaró después que en los pozos no hubo matanza, ni incendios, ni secuestro masivo de policías, sino un loable ser humanitario. La población colombiana sufre las consecuencias de la política de paz total. El nuevo régimen está desmantelando los organismos de seguridad que protegían a la sociedad de los abusos y matanzas perpetrados por los carteles narcoterroristas. Las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia están en plena descomposición. Esa es la paz total del gobierno de Petro que ustedes ocultan a la juventud en el Foro de Paz de Colombia, diciéndoles que la invención de la paz total es acertada y que ya está logrando desmantelar las muchas facciones armadas de Colombia, criminales y políticas. Eso es totalmente falso. Después de nueve meses de gobierno, Petro no ha desmantelado una sola organización criminal. Por otra parte, hay una carga adicional de confusión y propaganda en su convocatoria al Foro de Paz de Colombia, del 3 de mayo próximo, cuando ustedes dicen que el gobierno de Iván Duque estaba interesado en matar a insurgentes armados. Lo que ocurrió durante ese gobierno y durante los últimos 40 años es lo contrario. Lo que ustedes llaman facciones armadas son las organizaciones ilegales que, por ejemplo, intentaron asesinar al presidente Iván Duque el 26 de junio de 2021, cuando dispararon contra el helicóptero en el que él viajaba en compañía de varios ministros de Estado en la región de Catatumbo. Días antes de eso, la misma facción, su verdadero nombre es FARC Frente 33 que opera en y desde Venezuela, donde cuenta con el apoyo del gobierno de ese país, realizó un atentado. El 15 de junio contra la Brigada 30 del Ejército, que hirió a 36 personas. El 26 de junio siguiente cometieron el atentado contra el jefe de Estado colombiano. El helicóptero que trasladaba al presidente Duque, al ministro de Defensa Diego Molano, al ministro del Interior Daniel Palacios, al gobernador del Norte de Santander, Silberio Serrano y al alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez, entre otros, recibió 16 impactos de bala. Gracias a la habilidad del piloto militar, las personas a bordo resultaron ilesas. Ustedes, señores del Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester, tienen derecho a lanzar las elucubraciones fantásticas que quieran sobre Colombia y a convocar a los jóvenes para impartirles el punto de vista del gobierno de Gustavo Petro, a lo que no tienen derechos a decir que en ese foro será para discutir democráticamente sobre lo que ocurre en Colombia. El foro busca asestar un solo punto de vista, el del gobierno actual que dice estar totalmente comprometido con la no violencia. Ustedes consideran que el presidente Petro dirige un proceso de paz y que ha creado incentivos para que las bandas criminales se desarmen. Permítanme dudar al respecto, ningún paso objetivo en ese sentido ha dado por el citado gobierno. Por el contrario, el caos se amplía. Lamentablemente, su foro de paz no está dispuesto a examinar la verdadera situación de Colombia ni los verdaderos caminos para alcanzar la paz en Colombia. Cordialmente, Eduardo McKenzie, periodista, 29 de abril de 2023. ¡Gracias!